Quiero darle la bienvenida a la generosa iniciativa de un grupo de amigos que han llamado en llamarle al grupo Los Amigos de Abel Reynoso. Soy un agradecido, pero también soy un comprometido con lo que ustedes pretenden que encontrar en la modesta participación mía. Lo primero que les voy a decir es que les agradezco infinitamente, enormemente la decisión, la voluntad, el deseo la maravillosa idea, pero no es que yo voy a significar nada. El trabajo y la importancia de este grupo no está en lo que yo diga, sino en lo que ustedes hagan y lo que ustedes me provean, me enriquezcan con sus conocimientos, sus sabidurías y sus sugerencias. Así que los recibo con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha buena fe, con una gran solidaridad a todos y les agradezco la gran oportunidad que han creado al hacer este grupo. Ojalá este grupo pueda aportar algo de beneficio a los demás, a los que todavía no tienen ni saben a lo mejor cómo marchar. Ustedes tienen las señales, ustedes tienen las luces, ustedes tienen la sabiduría y tienen el timing, o sea, lo que está sucediendo. Entre ustedes, que son el meollo, el grupo sólido de la realidad y mi modesta participación, esperemos hacer algo útil para los demás. Si habremos logrado eso, el grupo tendrá razón de ser y entonces habremos logrado el espacio natural que está haciendo falta en el país. Gracias a todos. Un abrazo enorme y ahora a trabajar, muchachos.